Hola amigos de Michi González TV, hoy vamos a recrear un maquillaje en el caso de que no fuera invitado en una graduación. De antemano, muchísimas gracias a Michelle que me invitó, entonces ahora vamos a comenzar. Bueno amigos, como primer paso voy a enseñarles una paleta que es la de LA Colors, vamos a que desenfoque. Voy a utilizar primero que todo este colorcito que es como clarito, vamos a utilizarlo y lo vamos a poner ahora como base, entonces lo vamos a utilizar para iluminar todo como claro. Ahora, ya que utilizamos ese como base, vamos a utilizar lo que sería un morado, que es el mismo de acá, de esta gama. El morado que está acá. Y lo vamos a utilizar como es en el medio. No vamos a utilizarlo ni demasiado hacia, ya esté terminando la parte del ojo, ni tampoco, verdad, ya como. Estoy solamente en el medio del párpado, este moradito, que es como oscuro. Ahora vamos a utilizar un morado más claro, pero que ya es de otra paleta que es la de Color Concept, la gama de colores de morados. Voy a utilizar la gama de colores de morados. Igual, para darle más intensidad de color morado. Ahora vamos a utilizar el color rojizo, que es de esta gama. El rojito que es este de acá, que es como un rojo café, como muy ladrillo prácticamente. Y este sí va a ser en la punta. Ahora vamos a utilizar el color blanco. Y vamos a utilizarlo abajo del párpado. Y vamos difuminando para que quede. El blanco lo voy a poner también aquí en el hueso. Y aquí también para darle. Vamos a utilizar el glitter black, que este es de la marca BOM. Entonces vamos a utilizar este. porque yo no tengo delineador, entonces lo siento. Entonces me voy a hacer el otro ojo. Tranquilos. Después de la paleta LA Colors vamos a utilizar este dorado. El doradito. Y entonces ahora vamos a empezar. Vamos a ponerlo ya en el inicio de lo cubierto por el lagrimal. Entonces vamos a cubrir prácticamente el blanco que ya hemos puesto. Es para darle la luz, perdón. Ahora también vamos a utilizarlo en la lina final. Vamos a ponerlo ya en el hueso. Vamos a ponerlo ya en el hueso, perdón. Vamos a ponerlo ya en el hueso. Ahora vamos a utilizar el Bic Illusion de abono. Y ahora también en las pestañas inferiores. Como prácticamente el zig zag. Y ahora vamos a pasar a lo que sería el rubor y por último los labios. Ahora vamos a utilizar Color Drop de abono. Voy a utilizar un pincel. Para que quede más definido. Si les gustó denle un pulgar arriba. Y suscríbanse. Por favor visítenos en nuestra página de Facebook. Chao.